Campaña Petru, rechazan tutela que quitaba competencias al CNE para investigarlo. Este 19 de septiembre el Consejo de Estado rechazó una tutela que pretendía anular el concepto emitido por ese mismo tribunal ratificaba la competencia del Consejo Nacional Electoral, CNE, para investigar la campaña del presidente Gustavo Petru. La tutela fue interpuesta por la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna y pretendía proteger de los derechos fundamentales de la ciudadanía al orden constitucional y la separación de poderes, en conexión con el derecho fundamental al debido proceso y la garantía del juez natural. No obstante, la sección segunda determinó que la tutela no era el mecanismo idóneo para tales reclamaciones. La parte accionante no se encuentra legitimada en la causa por activa y, en consecuencia, la acción de tutela debe rechazarse por improcedente, dice el fallo. El tribunal desestimó el recurso de la Fundación tras indicar que el accionante no tiene un interés directo sobre el tema de la solicitud, pues ese interés corresponde directamente al presidente Gustavo Petru. La Fundación Dilo Colombia no ostenta un interés sustancial, directo y particular respecto de la solicitud de amparo, en tanto no alega la amenaza o vulneración a un derecho fundamental propio, por el contrario, el derecho al debido proceso y la garantía del juez natural que se pretende resguardar no están en cabeza del accionante, sino de otra persona, es decir, el presidente Gustavo Francisco Petru, señala uno de los apartes de la decisión. Consejo de Estado ratifica que el CNE sí puede investigar la campaña presidencial de Petru, como lo había mencionado el pasado 22 de mayo en primicia 6 de la mañana de Caracol Radio. El alto tribunal ratificó que entonces el Consejo Nacional Electoral sí tiene competencia para investigar la campaña Petru presidente y para imponer sanciones administrativas si se determina que finalmente pasaron los topes electorales. El caso por el cual se determina esto, es en un caso en el que el demandante argumentó la aparente violación de topes electorales que se habría registrado en la campaña de Petru por lo que, en ese sentido, el presidente debía perder su cargo por no cumplir con los aspectos legales. En este fallo entonces, los magistrados de la sección quinta resaltaron que en la ley se explica que el Consejo Nacional Electoral, CNE, será la autoridad competente para estudiar los casos en los que se denuncie superación de los topes. Eso sí, en caso de que la falta se registre en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, será el Congreso el encargado de estudiar la posible pérdida de investidura.